Grande, grande como ella ninguna, difícil de clonar y este sábado 31 de agosto New York Grill, hincha de boca, recibe a la soberana de siempre, Fefita la Grande Pone a bailar a los mocanos hasta dejar el cuero en la pista New York Grill, hincha de boca, este sábado 31 de agosto, en un fiestón de alto calibre El lugar más despamparante y bailable de la región Monetas a la venta en Lavandería Cristal y New York Grill Información y reservas, 849-380-4468 en New York Grill Para que nadie te lo cuente Invita el bachatón del domingo con Manuel Alonso, Ron Brugal y Costilla a la leña de New York Grill